¡Que viva Santa Rita! ¡Que viva Santa Rita! ¡Que viva Santa Rita! ¡Fuerte el aplauso a nuestra patrona! ¡Pon tu mano Rita de Casia! ¡Pon la antes que la mía! ¡Pon tu mano Rita de Casia! ¡Pon la antes que la mía! ¡Viva Santa Rita! Entre jazmines y rosas Santa Rita es la más hermosa Entre jazmines y rosas Santa Rita es la más hermosa Entre jazmines y rosas Santa Rita es la más hermosa ¡Fuerte la aplausa a nuestra patrona! ¡Viva Santa Rita! ¡Arriba los pañuelos! ¡Saludando y despidiendo a nuestra santa! ¡Viva Santa Rita! ¡Aplausos a Santa Rita! ¡Aplausos a nuestra patrona! ¡Entre jazmines y rosas! ¡Santa Rita es la más hermosa! ¡Entre jazmines y rosas! ¡Santa Rita es la más hermosa! ¡Arriba los pañuelos! ¡Saludando y despidiendo a nuestra gran santa! ¡Gracias Santa Rita por estos 15 días que nos has regalado! ¡Por ese inolvidable 22 de mayo en que nos declararon Santuario Dios es sano! ¡Viva Santa Rita! ¡Que viva! ¡Fuerte los aplausos a nuestra patrona que regresa a su trono! ¡Su trono presente en este santuario! ¡Gracias Santa Rita por todos tus milagros y tus intercesiones! ¡Viva Santa Rita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva antes que la mía! ¡Viva Santa Rita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¿Quién causa tanta alegría? ¡La Concepción de María! ¡Entre jazmines y rosas! ¡Santa Rita es la más hermosa! ¡Viva Santa Rita! ¡Que viva! ¡Pon tu mano Rita mía! ¡Pon la antes que la mía! ¡Pon tu mano Rita mía! ¡Viva Teustepa Católico! ¡Que viva! ¡Viva nuestro santuario de los cesanos Santa Rita de Casia! ¡Santa Rita de Teustepa! ¡Teustepa de Santa Rita! ¡Santa Rita de Teustepa! ¡Teustepa de Santa Rita! ¡Santa Rita de Teustepa! ¡Teustepa de Santa Rita! ¡Fuerte el aplauso hasta el cielo! ¡Viva Santa Rita! ¡Que viva! ¡Viva Santa Rita! ¡Viva Santa Hawk! Gracias.